está sintonizando el botanero 1 2 3 comenzamos hola qué tal sean bienvenidos al canal del botanero 1 2 3 donde analizamos y comparamos los mejores personajes equipos y gears del juego de injustice pues bien hoy hablaremos de un equipo con el que haremos sufrir bastante al enemigo debido a que no va a poder regenerar casi nada de poder se trata del equipo de ralentización que está conformado por los personajes que están viendo en pantalla esta vez no tendremos la sección de los personajes que no escogí porque pues solamente son los únicos personajes que pueden causar este tipo de ralentización pasemos con las tablas generales vemos que solomon grande y se va a encontrar en primer lugar cuando se trata de ataque y de vida y en cuanto a las dos killer frost vemos que killer frost en ataque va a estar en primer lugar mientras que killer frost de régimen va a estar en primer lugar cuando se trata de vida pasemos con las pasivas vamos a empezar con killer frost de régimen que su pasiva es vórtice polar donde nos dice que por solamente estar él en campo de batalla los efectos curativos del enemigo van a disminuir un 90 por ciento eso es algo buenísimo y también nos menciona que al activar algún especial la generación de poder y de velocidad se va a realizar en un 50 por ciento ahí ya tenemos un 50 por ciento ojo más tarde lo vamos a sumar pasemos con el siguiente personaje que va a ser solomon grande que su pasiva va a ser muerte y decadencia que nos dice únicamente que cuando solomon grande está en el campo de batalla va a infligir una hora que va a causar un daño con el tiempo al enemigo y también nos dice que cuando está en el campo de batalla el oponente gana poder dos veces más lento se podría decir que es un 50 por ciento más lento y también tenemos el último punto que es mi favorito probabilidad de desgastar una pieza del equipo durante toda una partida al hacer relevo esto es muy importante sobre todo en las batallas online porque puedes llegar a quitarle hasta dos gears al enemigo pues bien pasemos con mi chica que es una de las más fuertes del equipo femenino te lo dejo acá arriba para que lo veas va a tener su pasiva que se llama se sirve frío que va a congelar la generación de poder de todos los rivales en un 50 por ciento ahí tenemos otros 50 por ciento eso es algo buenísimo sin embargo vamos a recalcar que vamos a estar usando mucho el especial 2 de esta killer frost porque es imbloqueable así que más adelante veremos cómo equipamos bien a este especial 2 es hora de pasar con la buena botana empecemos hablando por killer frost de régimen a ella la vamos a equipar bastante con el especial 1 porque el especial 1 sólo nos consume una barra de energía y así activamos su pasiva más rápido así que pues para lo que vamos a necesitar va a ser la cimitarra los cuchillos y los guanteletes con este especial como vemos en pantalla vamos a activar su pasiva la cimitarra nos va a dar una barra de poder y aparte nos va a dar un remate de combo que causa drenado de poder los cuchillos nos va a potenciar el especial 1 y va a causar un efecto sobre área y los guanteletes va a volver crítico el especial 1 así que en resumen tenemos lo siguiente vamos a tener una barra de poder inicial gracias a la cimitarra y así vamos a poder activar la pasiva el especial 1 va a estar potenciado en un 40 por ciento gracias a los cuchillos y vamos a tener una probabilidad de crítico del 40% y regeneración de vida durante 5 segundos gracias a los guanteletes y también nuestro remate de combo va a causar un drenado de poder y le vamos a quitar el poco poder que haya generado el enemigo gracias a la cimitarra y vamos a causarle un dolor de cabeza al enemigo pasemos con solomon grande y vamos a hablar de los gears con los que he equipado a este gran personaje recordemos su pasiva así que vamos a aumentarle esa pasiva con estos gears el primero de ellos va a ser la garra de horus que va a ser un gear bastante bueno más adelante veremos porque vamos a equiparlo con el yelmo y con el libistic para causar un daño con el tiempo así que en resumen tenemos lo siguiente nuestro especial 1 va a estar potenciado en un 30 por ciento gracias al libistic vamos a tener un daño con el tiempo del 16 por ciento gracias al yelmo y al libistic más la pasiva de este personaje vamos a tener una probabilidad de desactivar un gear del 75 por ciento gracias a la garra de horus más la pasiva de este personaje que podemos llegar a desactivar hasta 2 gears también el yelmo nos va a regalar un bloqueo que evita 40 por ciento más de daño y nuestros ataques críticos van a estar aumentados es algo buenísimo pasemos con el siguiente personaje que va a ser killer frost en este caso vamos a equiparla muy diferente a como lo habíamos equipado en el vídeo del equipo femenino así que pues bueno recordemos que su especial 2 es imbloqueable así que vamos a equipar muy bien a ese especial 2 con los gears de el corazón de oscuridad el totem de tantum y la guadaña de necrón así que en resumen tenemos lo siguiente el especial 2 va a tener una probabilidad de crítico del 30 por ciento gracias al totem de tantum va a estar potenciado en un 230 por ciento gracias al corazón de oscuridad y a la guadaña de necrón va a haber un daño con el tiempo del 6 por ciento gracias al corazón de oscuridad y el especial 2 recuerden va a ser imbloqueable y vamos a tener una resurrección del 65 por ciento también quiero mencionar que el especial 2 de killer frost llega a causar congelamiento al enemigo y así la guadaña hace su efecto y como es imbloqueable vamos a causar un que yo al enemigo y vamos a regenerar poder total gracias al totem de tantum y vamos a tener una resurrección del 65 por ciento así que el especial 2 es buenísimo con este personaje y también no olviden como sus pasivas de estos personajes se van a complementar y vamos a causar que el enemigo no pueda generar nada de poder vemos como vamos a alcanzar un 150 por ciento y eso es algo magnífico pasemos con la parte de la estrategia en donde puse a killer frost primero en el campo de batalla porque ella ya tiene una barra de poder y así vamos a activar su pasiva luego luego y una vez hecho esto va a pasar solmongrandy al campo de batalla para llegar y alcanzar el 150 por ciento que había mencionado vamos a darle sus buenos chicharronazos y vamos a tratar de desactivar algún gear del enemigo y también puedes aplicar el especial 1 para desactivar otro gear y una vez hecho esto si las cosas se ponen feas va a entrar killer frost con su especial 2 imbloqueable para llevarnos a un enemigo de cajón y pues básicamente así vamos a estar toda la batalla para ganar todas las batallas online eso es algo buenísimo pues bien ya tenemos la teoría es hora de aplicarla en el campo de batalla sin embargo esta vez vamos a usar el equipo de aturdimiento para demostrar lo fácil que genera energía este equipo con el que nos vamos a enfrentar es un equipo bastante parecido al equipo de regeneración quiero que observen que con un combo de golpes este personaje ya ha regenerado una barra de poder y vemos que con otros golpes más ya regeneró dos barras de poder así de fácil y así de rápido ahora pasemos con el equipo de ralentización para demostrar lo lento que va a generar poder ahora este equipo quiero que se fijen en lo lento que está generando poder este green lanter a pesar de tener un buen equipo que lo apoya en cuanto a regeneración vemos la diferencia de cambio de regeneración de poder de esta wonder woman debido a que no tiene el efecto de esta killer frost no importa vamos a aplicarlo para que vean la diferencia nuevamente de cómo regenera poder este equipo también cabe mencionar que esta wonder woman y harley queen son las más beneficiadas en este equipo en cuanto a sus pasivas estamos viendo pasar al heladero así que vamos a agarrar toda la botana y los chicharrones para aventárselas a este heladero así que vemos que batman ninja tiene el astro arnés y batman de flashpoint tiene unos gears muy cargados para los golpes críticos así que lo primero que vamos a hacer es ralentizar al personaje para que no nos suelte ninguna botanita hay que saber cuando tu personaje es más lento que el otro normalmente este batman es súper rápido a comparación de killer frost así que por eso lo hemos relentealizado y también no solamente eso ayudamos a solomon granny para que él también suelte sus buenas botanas con tranquilidad vemos cómo se ha activado el primer escudo de este batman ninja y del astro arnés muy pendientes de ellos porque vamos a tratar de desactivarlo mucho ojo porque ya se ha activado el segundo escudo del astro arnés así que vamos a relevar con killer frost para darle su botana de luto a este aquaman vemos que nos han lanzado una buena pepita sin embargo nosotros se lo vamos a devolver con una palomita de salsa valentina vemos cómo ya hemos derrotado a este personaje y relevamos nuevamente con solomon grande para desactivar el astro arnés ahí vemos cómo se desactiva en estos momentos y nunca se activa el tercer escudo listos para darle su botana de luto he leído muchas veces acerca del equipo flashpoint las personas creen que es el equipo más fuerte y que no se puede lograr vencer al menos de que tengas otro equipo flashpoint aquí te demostramos cómo podemos vencerlo con este gran equipo de ralentización aquí les va un consejo cuando te enfrentes a este flashpoint el primer personaje que esté en el campo de batalla te recomiendo que lo derrotes porque no se ha activado el escudo que da la pasiva de aquaman así que esta es una forma muy sencilla de derrotar al primero otro consejo en dado caso que se active este escudo que brinda aquaman te recomiendo aplicar un especial 1 sencillo y básico para no causarte daño a ti mismo una vez hecho esto se va a quitar ese escudo y vamos a relevar con alguien que tenga un especial 2 bastante potenciado para darle su botana de luto a este personaje como vemos en pantalla también cabe recalcar la importancia de conocer en cuántos movimientos consisten los especiales de tus personajes como hemos visto nos llevamos a dos enemigos de un solo especial botana de luto para este equipo flashpoint no nos causó ningún problema como vemos en pantalla duramos 37 segundos es un equipo buenísimo y muy dinámico ya tenemos al personaje más rápido de todo Injustice ya tenemos al personaje que más rápido regenera poder de todo Injustice y también ya tenemos al equipo que más ralentiza el poder del enemigo en Injustice ¿tú qué opinas de esta Killer Frost y cómo la equipas? no te olvides de dejarlo en la caja de comentarios yo estaré muy pendiente de ello y recuerda que si este video te gustó no te olvides de suscribirte al canal para más contenido pues bien sin nada más que decir yo soy el botanero 123 hasta luego